¿Cuál fue el partido de Panathinaikos? Bueno, muy feliz, muy feliz porque conseguimos una gran victoria, hicimos como equipo un gran partido y creo que podemos estar muy tranquilos. Ahora nos toca descansar, preparar el partido de Panathinaikos, que es importante para nosotros también, pero creo que hoy toda la familia del Olympiacos está contenta. Bueno, para mí es una gran alegría y un agradecimiento muy grande el haber salido aplaudido y bueno, eso a uno lo motiva a seguir trabajando y a tratar de hacer las cosas bien. Sí, va a ser difícil, va a ser difícil, va a ser duro, pero estamos con muchas ganas y vamos a trabajar mucho y preparar bien el partido para pasar la clasificación. La más contra Panathinaikos es Asderby, ¿qué es la opinión? La opinión es que nosotros tenemos siempre como un equipo grande la obligación de ganar jugando en nuestro campo, con nuestra afición y lo haremos al 100% para conseguir los tres puntos.